Hoy vamos a hablar de cómo evitar el aburrimiento entrenando sobre rodillo y sobre el rodillo de rulos. Poder entrenar en casa cuando hace mucho frío o llueve o tenemos poco tiempo es muy interesante y como os decíamos en el anterior vídeo el máximo inconveniente que tiene es el aburrimiento. Si nos quedamos viendo cómo pasan los segundos de un cronómetro no duraremos más de 10 minutos. Necesitamos un reto, una meta, un objetivo. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo es poner un cd y escucharlo entero hasta que no se acabe el cd no nos bajamos o coger una lista de reproducción del tiempo que hayamos estimado entrenar. La tele si podéis también distrae bastante y si además tenéis un vídeo de una carrera ciclista, de una competición ciclista además incentiva. Podemos coger desde la meta hacia atrás el tiempo que estiméis oportuno y no nos bajamos hasta que no termina la carrera. Mis favoritos siempre han sido las contrarrelojes de Indurain en el Tour. También puede ser muy útil para evitar el aburrimiento tener por ejemplo un cuenta kilómetros que como sabéis tiene que funcionar con un sensor que vaya a la rueda trasera y si además tiene cadencia y tenemos las pulsaciones mucho mejor porque podemos marcarnos como objetivo no bajar de cierta velocidad o no bajar de ciertas pulsaciones durante un determinado tiempo. O trabajar en series, marcarnos unas altas pulsaciones o una alta velocidad o las dos cosas a la vez si tenemos los dos aparatos manteniendo una cadencia y utilizar esa tensión durante un minuto, dos minutos luego tener un tiempo de relajación y volver a hacer esa serie. Así el tiempo se nos pasará mucho más rápido y entrenaremos de verdad. Cada uno depende de su condición física pero lo que más o menos recomendamos es que no hagáis una sesión de menos de media hora y de no más de dos horas por la pérdida de líquido pero insisto que esto es algo personal y depende de cada uno. Y otra opción para mantener la tensión en el entreno cada segundo y además mi favorita es el rodillo tradicional un rodillo de rulos como este Elite Arión que os vamos a enseñar ahora es lo más parecido a montar de verdad y nos obliga a mantener el equilibrio con lo que el aburrimiento desaparece. Sin duda es el más divertido y además de la tensión trabajaremos más músculos para mantener el equilibrio. Lo primero que tenemos que hacer es adaptar el rodillo a nuestra bici tenemos que medir la longitud de ejes de nuestra bici y colocar el rodillo delantero en la medida más parecida correcta de la regla que nos viene en el propio rodillo. También es necesario y os recomiendo que la primera vez que probéis a utilizarlo sea sin calas, que tengáis los pies completamente sueltos y cerca de una pared o si tenéis un pasillo es lo mejor porque tener las dos paredes cerca si perdéis el equilibrio con poner la mano es suficiente si no podéis pues al menos que haya una pared y una silla del lado del respaldo o dos sillas del lado del respaldo que siempre podáis hacerlo y cuando ya hayáis cogido práctica bueno pues que cada uno ya valore si las deja por si se despista o si no. Además fijaros que sobre los rulos sobre donde ruedan las bicis no son completamente cilíndricos son más anchos en los extremos con lo que nos ayuda a mantener la rueda en la zona central y evita que nos podamos salir es muy difícil que la rueda se salga pero no es imposible tenemos que mantener el equilibrio y además estos dos laterales también están pensados para poder pisar con la zapatilla a la hora de subirnos probablemente todos estéis pensando vale pero que se monte bueno pues vamos a hacer una pequeña demostración vamos a montarnos hemos puesto las dos sillas como precaución que yo lo recomiendo siempre aunque tengáis mucha experiencia y vamos a montarnos cuando laváis en principio quizás sea mejor que os apoyéis en la pared o en una silla para empezar cuando cojáis un poquito de práctica no será necesario en este tipo de rodillos nos ayudan a mejorar el equilibrio a pedalear mejor reduciendo los movimientos innecesarios de la parte superior del cuerpo y a pedalear con constancia porque eso es lo que nos va a pedir el arión nos va a pedir que no paremos de pedalear y además cuanto más rápido vaya la rueda por el efecto giroscópico que tiene más fácil nos será mantener el equilibrio y también aunque parezca que no también será más fácil si miramos hacia delante a una referencia que si estamos mirando la rueda fijaros que nos podemos ir a un lado y a otro y es difícil que se salga pero si no mantenemos bien el equilibrio se saldrá la rueda vale para bicis de carretera y de montaña solo que si no cambiáis la cubierta de la de montaña por una lisa el ruido será superior y cuando hayáis cogido algo de práctica podréis esprintar y también soltaros de manos es más fácil de lo que parece aunque requiere cierta experiencia para mí es más difícil ponerse de pie que soltarse de manos y para parar sin frenar preparamos el pie utilizamos el apoyo del rodillo y nos bajamos el IT dispone de una gama muy completa de rodillos de rulos os vamos a presentar dos de ellos este que es el modelo ARION que es el modelo más sencillo y este que es el ARION MAG que la diferencia que tiene es que tiene un variador magnético con tres diferentes posiciones de resistencia si elegís este modelo os recomiendo que para coger agilidad con el rodillo empecéis a utilizarlo en la posición más suave que es la cero también deciros que el rodillo se puede plegar para que ocupe poco espacio pero fijaros en este detalle parece que estos huecos son para meter la mano y poder plegarlo bien pero fijaros que si lo hacéis así os vais a pillar los dedos así que se pliega muy fácilmente desde cualquier otra parte y fijaros que ocupa muy poco y que lo podéis poner detrás de una puerta o debajo de cualquier cama y nada más deciros que todos los productos que os hemos enseñado los podéis encontrar en nuestra página web mammoth.es o en nuestras tiendas mammoth y como siempre si os ha sido interesante os agradecemos que le deis al me gusta y que lo compartáis muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!